Porque ahora vamos a entrar en un tema muy, pero muy peleagudo. La actuación de la Universidad de Chile. Este equipo azul que se enreda con la posibilidad de descenso, la tabla ponderada, que no logra conseguir buenos resultados con un Dudamel criticado que ayer se peleó con todos. Fue un empate agónico 2-2 cuando lo iba perdiendo por 2-1 la Universidad de Chile ante Iquique, que también está enredado con el descenso. Pero lo fundamental, no hay una mejora en el nivel de juego de la Universidad de Chile. Hay un rendimiento que es bajo de Rafael Dudamel. De 33 partidos posibles, ha conseguido solo 13 puntos. El rendimiento es del 39%. Le han atado 6 goles, ha hecho 6, perdón, y le han convertido 7. Números que son, por ejemplo, muy inferiores a los de Hernán Caputo, quien llegó a reemplazar para mejorar el fútbol de la U. Y aquello no lo ha logrado. Y me parece que con todo lo que lleva ya, hablamos de 11 partidos, evidentemente es muy difícil que lo consiga durante este campeonato. ¿Se equivocó la U? ¿Se enreda más el problema Dudamel, muchachos? Es que el tema era anticiparlo. Porque ahora con el diario del lunes, claramente uno puede decir, fue un error traerlo. Pero de verdad que no era tan difícil hacer un análisis de cómo jugaba. Porque al final de cuentas, en una decisión de un cambio técnico, no solamente la propuesta futbolística, que es súper relevante, que de hecho eran las grandes críticas que recibía Caputo. Pero recuerda que en ese momento estaba a dos fechas de recibir los refuerzos, que sí recibió Dudamel. Entonces era, bueno, lo esperamos, le traemos refuerzos, vemos si el equipo mejora y lo podemos sacar. Era un poco lo que yo pregonaba en ese momento. Darle la posibilidad, recordemos que Arangui no estaba, estaba lesionado, se le habían caído varios futbolistas. Entonces, más que una excusa, era la radiografía del momento. Y cuando uno dice, voy a cambiar a este técnico, es un poco lo que hablamos con Rueda también, es porque voy a traer algo mejor, o voy a traer algo antagónico a lo que tengo, o distinto, porque si traigo algo similar, no tiene mucho sentido. Y ahí me parece que es el gran error, porque en el fondo no, no, era, insisto, era cosa de analizar cómo jugaba la selección primero, sub-20 de Venezuela, que no es lo mismo la selección adulta, después dirigió arriba, tuvo problemas con referentes. Pero la propuesta fue siempre la misma y es la que vemos hoy en la U. Equipo muy automatizado, un equipo sin circuito de juego, un equipo poco creativo, diría yo, que es la U de Chile. Y lo peor de todo es que siento que ha involucionado y que el equipo no está convencido. Que va al frente, que ayer empata un partido, pero por una cuestión inherente al futbolista, porque el futbolista siempre va a querer ir al frente, porque saben que se están peleando la posibilidad de no descender, de mantener la categoría. Pero futbolísticamente la U, para mí, ha involucionado. Mira, es súper fácil decir hoy día que ayer los laterales debieron ser, por ejemplo, Matías Rodríguez y Gambo Seyur, porque tampoco han tenido un gran rendimiento esta temporada y uno tampoco puede decir que ellos van a salvar la U. Pero me parece a mí que los jugadores que en este momento está prefiriendo Rafael Dudamel están, me parece, un peldaño abajo que aquellos que está dejando afuera. No me refiero solo a los laterales, me refiero también a Walter Montillo, que es un jugador que en el ratito que estuvo, al menos, te generó algo de juego desde la asociación, algo que había faltado absolutamente. Y me parece que en la variedad también está la gracia. Por ejemplo, en un Gambo Seyur, Luis del Pino, cuando pasó la mitad de la cancha, en una hasta se cae, me parece que no tiene abanico de demasiadas oportunidades este equipo de la U y se tiene que mostrar algo distinto para tratar de salir de esa ubicación. Me llama mucho la atención lo mal que está jugando la U. Creo que el hincha de la U se debe sentir ser interpretado por este equipo porque la U, históricamente, es un equipo de buen trato al balón, de intensidad. Me parece que hoy día solo le queda el pelotazo y un poquito más. Muy, muy, muy flojo lo de la U. Sí, pobre lo de la U y yo tenía expectativas con lo que podía ser este cambio de esquema a Universidad de Chile de jugar con dos puntas, más allá de que creo que Ángelo Enrique jugó su mejor partido en mucho tiempo y terminó convirtiendo un gol. Ese puede ser un análisis aparte. Pero, ¿quién genera fútbol en Universidad de Chile? Me parece que ahí hay una complejidad bastante grande, termina recayendo mucho el paso del fútbol en Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa no tiene esas características y termina perdiendo muchos balones. Arangui, si bien hace un pase extraordinario en la apertura de la cuenta y que me parece que es lo que tiene que hacer Arangui, que es desequilibrar en el fútbol, desequilibrar en los partidos, lo logró ayer, pero termina sin avanzar la U, sin convicción, sin poder cerrar partidos. Se encontró con el primer gol de casualidad. Recordemos que Quique era quien estaba llevando la batuta, quien estuvo muy cerca de abrir la cuenta, inclusive, y en una jugada, en una salida rápida, que es lo que busca Udamel, termina poniéndose en ventaja. Pero finalmente le dan vuelta el partido, lo terminan empatando, y la U está muy, muy complicada en la tabla ponderada. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar ahora a Udamel y les voy a dejar una pregunta planteada porque harto centramos la crítica en el técnico venezolano, pero también hay que ver las herramientas con las que cuenta. La U intentó traer refuerzos, ninguno es titular, no le han resultado mucho, no tiene grandes delanteros, no tiene grandes punteros, la Rigueis pierde mucho sin Montillo, y Montillo ahora da la impresión de que verdaderamente ahí opera una falta de convicción porque contra Colo Colo titular, ahora no lo coloca. Está complicado el partido ya, es que entre Montillo. Entonces, también ahí creo que hay un error de duda, con respecto a lo que él quiere definir, como la manera en que su equipo va a atacar. Escuchemos a Montillo y luego hablamos también de las carencias que tiene este equipo de Universidad de Chile. Rafael Udamel, acá en Red Goal en la clave. Claro que me siento capaz de revertirlo y para eso trabajamos diariamente. Respeto tu pregunta, que usa términos despectivos, pero bueno, hoy no podemos tapar el sol con un dedo. El rendimiento no nos respalda como para poder discutir tu pregunta, pero bueno, nosotros somos los principales responsables. Soy el líder de este grupo, de este equipo que trabaja, que lucha, que quiere superarse cada día y hasta el final lo vamos a seguir haciendo. ¿No le gustó la pregunta o la manera de hacerla? Quizás hablaron de que el equipo fue un desastre, de que no jugó a nada, de que su campaña es paupérrima, pero es la verdad, ¿por qué la vamos a hacer? Bueno, ahí no escuchamos la pregunta, no sé si habrá sido despectivo o no, eso es súper subjetivo, pero hay que enfocarse en la respuesta y él lo dice. No tengo los argumentos quizás para poder contrarrestar aquello. Bueno, yo sigo en la misma línea de que lo vengo diciendo hace mucho rato y no es una cuestión en contra de Duhamel, sino que es, ni siquiera en contra, sino que es un análisis de cómo está jugando la U. Yo lo veo complicado, sí veo un equipo que va al frente, no veo un equipo abatido, eso creo que es súper importante cuando estás peleando abajo, pero a todos los veo así. A Iquique lo veo pelear, a la U de Conce lo veo pelear, entonces hoy tú me dices sí, Iquique es el más complicado, a Coquimbo, que le quedan dos partidos, lo veo pelear, a pesar de que puede estar desgastado, pero no hay un equipo emocionalmente descendido hoy. Todos van a dar la pelea hasta el final, entonces no te puedes relajar. Y en relación a lo de Montillo y la falta de generación, o sea, con Palestino no lo citó, con Colo Colo titular, y ayer entra el último minuto para ver si puede arreglar, que de hecho sí te generó algo distinto, el pase filtrado, la conexión entre volante y atacante, es que no la tuvo, no la tuvo con este 4-4-2, insisto, independiente si es 4-4-2, si es 4-2-3-1, si es 4-3-3, siento que los comportamientos del equipo son muy automatizados, y es cosa de escucharlo afuera. Retrásate para liberar, banda a la derecha, es todo muy mecanizado, pero no le da libertad al futbolista, por lo menos es mi percepción y es lo que veo como reflejo del juego. ¿Y qué hace uno cuando un técnico te empieza a interpelar permanentemente? Uno jugador. Te jode. Sí, no, pero por ejemplo, le hago caso, hago lo que él me está mandando de mala gana, lo hago de buena gana, porque a mí me llama la atención que sean tantas las instrucciones. Debe ser difícil también ingresar a un nivel de concentración cuando de verdad tienes que estar pendiente de afuera qué te va a decir o no el técnico. Se te genera un conflicto, Nico, una confusión, diría yo, cuando no está bien incorporado el movimiento, y depende a quién le grites, porque sinceramente yo no siento que le grite con tanta fuerza, digamos, o agresivamente a jugadores grandes. Yo por lo menos no lo percibo, pero evidentemente te termina confundiendo, porque está el cumplir con una orden de tu técnico, pero también está en que cuando yo tengo la pelota debo decidir. O sea, si el técnico me está diciendo que tengo que ir a abrir a la banda y el pase está por dentro, tengo que decidir yo. Entonces, independiente que uno diga, no, sí, si él dale la libertad, me parece que tanto grite, como tanta información, desinforma. Ese es el concepto, desde mi perspectiva. Lo otro muy cortito, se metió con los jugadores del rival, y me encantó lo que hizo Flaco Leiva, me encantó. Me encantó porque uno dice, ¿lleva cuánto? ¿Lleva dos meses dirigiendo en primera? Y va y sale en defensa de sus jugadores. Yo creo que el nivel de cohesión que tiene que mantener el Flaco Leiva en el camarín de Iquique debe ser, no sé, cien veces mejor que el dedo Amelé en la 1. No tengo ninguna duda aquí. Eso persigue. Sí, esa me da la impresión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muy bien ahí, el Flaco Leiva aquí, a pesar de la mala campaña de Iquique que está metido atrás, creo que tiene cosas para destacar de sus juegos, y aparte, ha sido los pocos equipos que siempre ha ido al frente, independientemente de su momento, de que ha perdido, pero ha buscado, a diferencia de otros, que se han restado.